Ay ay ay, ay 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 Latina como oh, patranga, la sudamericana deja con las ganas tuve el corazón Sandra, dímelo mami Es un secreto, el amor que tengo aquí dentro Y aunque perdimos el tiempo, porque la vida nos separó No puedo leer, no puedo vivir, esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Yo recuerdo que me has dicho desde ahí Que no hay amor igual como jefe una latina Ay ay ay, latina como oh, oh, oh La sudamericana deja con las ganas tuve el corazón Ay ay ay, latina como oh, oh, oh La sudamericana deja con las ganas tuve el corazón Yo recuerdo que sí, yo oigo tu voz en el bien Mi corazón anda sin miedo, sé que sientes lo mismo Y yo, yo, si no puedo leer, no puedo vivir, esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Y aunque estamos entre dos, continente, continente Ay amor igual como jefe una latina Ay ay ay, latina como oh, oh, oh La sudamericana deja con las ganas tuve el corazón Yo quiero tu corazón Ay ay ay, latina como oh, oh, oh La sudamericana deja con las ganas tuve el corazón Yo quiero tu corazón Quiere saber, quiere saber si yo soy el piel Para saber si yo soy el dueño, su piel Y yo la quiero nada más, nada más Yo tengo lo que a ella le hace falta No solo quiero aventura, no sé, para que se le nota Lo que ella tiene, lo que me gusta, a mí me provoca Moderando, la sudamericana me viene matando Y yo la quiero pa' mí Yo sin ti, yo sin ti, y tú sin mí, no es porque te quiero yo Somos como el sol y la luna separados Y yo sin ti, yo sin ti, y tú sin mí, no es porque te quiero yo Somos como el sol y la luna separados Ay ay ay, latina como oh, oh, oh La sudamericana deja con las ganas tuve el corazón Yo quiero tu corazón Ay ay ay, latina como oh, oh, oh La sudamericana deja con las ganas tuve el corazón Yo quiero tu 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 corazón